Poner todo el ingenio y el empeño posible en función de sacarle mayor provecho a la tierra para producir más alimentos para el pueblo, deviene prioridad para el campesinado granmense. Esa disposición ha quedado ratificada en las asambleas desarrolladas en este oriental territorio como parte del proceso orgánico 12 Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños que desde el 9º a último desarrolla la etapa a instancia municipal. Hemos logrado el 100% de asistencia, hemos logrado una calidad extraordinaria en el voto y los temas que se han discutido tienen que ver con los planteamientos también que surgieron desde la base han estado los principales planteamientos en cómo se le ratifica al campesinado cubano a la revolución seguir produciendo las condiciones que sean, buscando alternativas, desafiando las afectaciones climáticas también. Siete municipios granmenses han realizado hasta la fecha sus asambleas de renovación y ratificación de mandatos en las que también se ha debatido sobre asuntos vitales como la contratación, la cadena de impagos la aplicación de la ciencia, la atención al sector cooperativo y campesino y la necesidad de multiplicar el papel orientador de la ANAP organización que en este territorio tiene más de 37.000 asociados. Evidentemente ha estado sobre la mesa de análisis y de intercambio, de diálogo con los campesinos con los delegados a las asambleas municipales, lo referente a la producción agropecuaria cómo usar mejor la tierra, cómo emplear los abonos orgánicos, cómo sustituir importaciones. Hasta el próximo 7 de febrero se extenderá el proceso asambleario a instancia municipal en Granma el cual ha ratificado la unidad de los ANAPISAS en torno a la revolución y su compromiso en pro de la eficacia en la producción de alimentos y los aportes urgentes a la economía nacional. Daria Díaz Borrero, en directo.